Este incremento salarial se ha parado, se ha ralentizado, estamos en un incremento del 1,54 y lo que es más grave en un escenario de repunte de inflación como el que estamos viviendo en este momento es que el 84% de los trabajadores y trabajadoras de este país no tienen cláusulas de revisión salarial, cláusulas de garantía en sus convenios para poder afrontar una desviación de la inflación. Por tanto, es muy importante que la inflación sea controlada y sea respondida también con un incremento de la demanda interna, con un incremento de la capacidad de compra de las personas que tienen más dependencia de sus rentas salariales, de sus rentas mínimas garantizadas por parte de los poderes públicos y esto significa que es preciso, es imprescindible actuar de manera inmediata sobre el salario mínimo interprofesional que afecta a más de dos millones de personas, que tenemos que reforzar los sistemas de protección social que no están funcionando como se esperaba, el más evidente es el ingreso mínimo vital, que tenemos que mejorar la calidad de la negociación colectiva mejorando las cláusulas de revisión salarial que permitan afrontar situaciones de este tipo, entre otras cuestiones porque a pesar del repunte de inflación sabemos que seguimos teniendo todavía una demanda interna que no aporta lo suficiente al crecimiento de la economía, para lo cual es imprescindible, como digo, estas actuaciones en materia salarial y de protección social, junto con una ejecución de los presupuestos del 2021 y del plan de reconstrucción y el mantenimiento de las políticas expansivas que tanto el Banco Central Europeo como la Unión Europea están poniendo en marcha.